Hola Travelers, quería pasarles un tip, quería contarles algo que es muy importante y que se ha venido dando muy a menudo en estos días y es los problemas que se dan cuando ustedes llegan al aeropuerto y por alguna razón el vuelo está sobrevendido. Quiero que sepan que ustedes como pasajeros, desde el momento en que compran el boleto, firman un contrato tácito con la línea aérea y hay un apartado, digamos, de ese contrato donde dice que si por alguna razón se les deniega el abordaje, es lo que se llama Unvoluntary Denied Boarding, la aerolínea les tiene que cubrir a ustedes cuatro veces el costo de la tarifa one way en la ruta que ustedes están tomando. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes por alguna razón están volando San José, Miami y les deniegan el abordaje porque sobrevendieron el vuelo y sobrevender el vuelo quiere decir que el avión tiene, para poner un ejemplo, 120 sillas y ellos confirman 130. usualmente las líneas aéreas confirman un 20% adicional al total de sillas que tienen porque por lo general se da un 20% de no shows, de gente que no llega. Entonces a veces sucede que llegan todos los 130 pasajeros y el avión tiene 120. Entonces simplemente le dicen, vea, lo pongo en el próximo vuelo. No, vea, no, a mí no me sirve el próximo vuelo. Mire que lo próximo, no señor, está estipulado por la IATA que es la que define y controla todo lo relacionado con vías en el mundo que la línea aérea les tiene que pagar, ya sea en efectivo o a través de un depósito, cuatro veces el costo del boleto One Way. Adicionalmente a eso les tiene que dar, dependiendo de cuántas horas sea el atraso que vayan a sufrir ustedes, les tiene que dar hotel, traslado, comida, comunicación y transporte. Así que tengan eso ahí a mano porque esto es muy importante y se está dando muy a menudo últimamente. Que tengan un buen día, síganos para más tips.